Para este próximo primero de noviembre pues ya estamos preparados para el cuarto o quinto concurso de barriletes que se lleva a cabo siempre en el caserío Ixca. Entonces estamos haciendo la cordial invitación a todas las personas que les gusta todavía seguir con nuestras tradiciones y costumbres para que se hagan presente el día primero allá donde vamos a hacer la inscripción y bueno todo lo relacionado ya al proyecto pues entonces el primero de noviembre ahí en el caserío Ixca para llevar a cabo la actividad de barriletes. ¿Qué categorías se estarán realizando? Pues estamos con las dos categorías adultos y niños, esto pues también para darle oportunidad a todos para que tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades. Cuatro News, la noticia que quieres ver.